Saludos a toda la gente de rancho, aquí andamos vaquereando, ahí les doy una rola Soy muy feliz, tengo a mis padres y eso se llama riqueza Y siendo así, aquí en el rancho les confieso no hay pobreza Si hay que comer, un buen platito de lentejas caiba bien Y en el jugón, las tortillitas infladitas siempre ven El campo fue, que día a día a mi me miro crecer Con mi murral, cuidando vacas hasta el atardecer Tal vez no es, la grande vida, pero la disfrutan bien Y quien vivió, de igual manera, esa es la vida mejor Por la mañana, el gallo canta temprano Le pido a Dios, que no me suelte de su mano Encillo el cuaco, y me voy a trabajar Tarde regreso, otra vez a mi jacal Así se vive, en el rancho muy tranquilo Pero al trabajo, no le saco desde niño Se viene el tiempo, de sembrar con asadón Y en tiempos de aguas, sí que no hay comparación Saludos y puro orgullo de Valenciana